Esta semana vamos a estar además conmemorando en grande, en grande, al poeta guerrillero Lionel Rugama. Al poeta guerrillero Lionel Rugama en este listo. 50 años del deber de cantar. 50 años se cumplen este 15 de enero. En grande, aquí en Managua también, en grande, en este listo. Felicitamos con mucho cariño a la presidenta del pueblo y gobierno de la República de China, Taigón, hermana Tsai Ing-wen. También aquí a su embajador Jaime, a la embajadora Cindy. La felicitamos por su elección para los próximos 5 años como presidenta del pueblo y gobierno de China, Taigón. República de China, Taigón. Un mensaje que hemos divulgado a través de todos los medios de comunicación. Obras que se entregarán esta semana desde las alcaldías. Tenemos en Sumoto, calles en Palacahuina, calles en Totogalpa, calles y caminos mejorados en el Jicaral, La Reina, Gatolas, Huigal, Pelayote, Matagalpa, Matiare y viviendas que se están entregando a familias. Siempre en los programas de viviendas sociales en Quilalí, La Libertad y Huigalpa. Celebramos la exposición de arte tradicional muñeca japonesa que se inauguró en el Parque Japonés en estos días.